La CIA ha venido a resolver cosas muy oscuras de los estados latinoamericanos. Mi mujer, Silvia Mónica Quintela, había dado a luz un varón en el campo clandestino de detención. La CIA ha venido a resolver cosas muy oscuras de los estados latinoamericanos. Estaban dos organismos muy importantes para nuestra desesperación de saber, que eran Naciones Unidas y la CID, la Comisión Interamericana, y a ellos recurrimos. Y nunca cesamos de insistir en estos dos organismos hasta el día de hoy. Presentamos el caso mío en Washington. Nos contestan a los meses, una carta formal, que el caso había sido tomado como un caso de interés de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado tiene que colaborar en nuestra tarea, seguir encontrando más nietos. Y a veces no fue fácil. Cuando hay una restitución de identidad con dificultades. Después de haber agotado todas las instancias en el país, la Comisión Interamericana, podíamos hablar y ellos escucharnos. Se nos respetaba. Fue para nosotros de protección. Y cada vez les dieron una lección de enseñanza de cómo debe comportarse el Estado con las víctimas. Por ahí veo que me golpean la ventana. Bueno, yo abro la puerta de la cocina y veo que este va Estela. Dice, a ver, encontramos tu hijo. Yo me quería morir. Empecé a gritar. Yo a veces cuento que... Dice, ¿qué se siente tener un hijo desaparecido? Y es como tener un agujero en el alma. Y hoy el alma está totalmente curada. Fue muy difícil de explicar. Y hasta hoy es una locura. Contar con el respaldo de que existiera un organismo imparcial, independiente, que ratificara por su propia investigación. Que existían estas violaciones sistemáticas que se describieron en el informe de 1980. Fue, digamos, algo fundamental. En 2017, una decisión de la Comisión Interamericana tiene un impacto fundamental. Es discutida en la prensa. Genera una intención o un debate generalmente en relación social sobre lo que implica cumplir con las decisiones internacionales de derechos humanos. en plena democracia. Sigue teniendo mucho, mucho impacto. Hemos recibido el respaldo, la comprensión con la Comisión Interamericana. Hasta el día de hoy tenemos ahí casos para resolverlo. Este organismo de derechos humanos es un organismo muy duro y que sabe y ha inventado cómo pelear. Y que los nietos que faltan, que tengan la seguridad de la CID, que lo estamos buscando. Y que lo vamos a encontrar. El entero. El entero. El entero. El entero. Gracias.